Hola, bienvenidos a mi cocina. Yo soy Karla y en el vídeo de hoy vamos a preparar un rico aliño de papas. Es una receta que viene muy bien ahora en el verano. Bueno, para ello necesitamos los siguientes ingredientes. Una cebolla nueva, un pimiento verde, dos latas de atún, patatas cocidas y frías, dos huevos duros, sal, aceite de oliva, vinagre de jerez, dos huevos. Bueno, pues ya tenemos las patatas cocidas y frías. Ahora vamos a pasar a pelarlas y a cortarlas, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es trocear las patatas, ¿vale? Las vamos cortando así. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a agregar el huevo duro, ¿vale? ¡Gracias! 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 Ya tenemos el pimiento limpio, le hemos quitado por dentro lo que es las pipas, ¿vale? Y ahora vamos a trocearlo. Y le agregamos al aliño de papa el pimiento troceado, ¿vale? De una manera irregular. Este aliño de papa la verdad que ahora en el verano para una cena o para el mediodía la verdad que viene muy bien porque es muy fresquito. Hemos partido a la mitad la cebolla nueva, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo como el pimiento. Vamos a trocearlo de manera irregular. Y hacemos lo mismo con la cebollita. La cortamos. La verdad que la cebollita nueva le da un buen sabor a las ensaladas, ¿vale? Vamos a mover. La verdad que con el pimiento verde le da un colorido a este aliño de papa y da la sensación de refrescante, ¿verdad? Mezclamos así y vamos mezclando todo. Ahora vamos a agregar el atún que ya lo hemos escurrido también. Ya le hemos quitado el aceite que tenía y le vamos a agregar. Ahora lo que nos queda agregar es la sal. Vamos agregando la sal. La sal a gusto, ¿vale? Agregamos el aceite de oliva que también es a gusto y vamos a agregar por último el vinagre de jerez. Ahora lo que vamos a hacer es corregir si está bien de sal, de aceite y de vinagre, ¿vale? Bueno, así nos ha quedado nuestro aliño de papas. Y como podéis ver es muy fácil y muy rápido de preparar. Para estas tardes de verano un aliño de papas nos vendría muy bien. ¡Momento improvisado! Vamos a probar qué tal le ha salido esto a mamá, que esto es de mis comidas favoritas de verano. Bueno, vamos a probarlo. Riquísimo. Bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos, suscribirse en el canal y por aquí os dejo los vídeos de las recetas anteriores. Nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!